qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal hoy les traigo donde ver el partido de el san carlos versus el alahualense será un partido muy importante para ambos equipos ya que sabemos que el equipo de el san carlos le tocará jugar ante este difícil rival como les alahualense vamos a ver qué pasa en este importante partido que tendrán estos dos equipos bueno ojalá que gane el mejor en la cancha el san carlos que no le ha ido nada bien en el inicio de la liga de costa rica por otro lado tenemos al alahualense que está jugando en dos torneos importantes como lo es la liga de costa rica y la copa centroamericana donde ya están clasificados este partido que jugaron recientemente de la copa centroamericana el resultado fue dos goles por cero ante el alianza de el salvador vamos a ver qué pasa en este gran partido que tendrán ante el san carlos de visita bueno ojalá que gane el mejor en la cancha en este gran partido que tendrán estos dos equipos bueno este partido se jugará a la hora 7 de la noche hora de centroamérica bueno donde ver el partido el partido lo pueden ver en fuck tv bueno hasta aquí ha sido el vídeo de hoy espero que les guste suscríbase activa lo bonita denle like y sería hasta un próximo vídeo